Con cuidado Ay que bonito Es totalmente increíble Algo si todavía nos falta hasta llegar a la cima Medio verde Movimiento transparente como Claro, esto es lo que hubo esperado Estamos subiendo Al mirador Wataskaya O así se llama creo Ahí está Ahí se ve guantana Vamos Nos falta todavía por subir Bastante De acá ya se ve una vista hermosa de seguro Increíble, mira Qué hermoso esto pero No podría asegurar si este es el río Mantaro O qué río es pero Es totalmente increíble Algo si todavía nos falta hasta llegar a la cima Pero si Bueno supuestamente de arriba nos dijeron que íbamos a ver el río Mantaro Ahí está mi mamá Subiendo mi mamá ¿Te cansaste? Ya estamos llegando Ya estamos llegando ¿Ah? Ya estamos Ahí como estamos viendo estamos con una hermosa vista de lado viviendo lo que es este mirador de Wataskaya si no me equivoco Una vista hermosa Una vista hermosa donde tenemos tanto por ese lado aguanta y bueno una vista bastante privilegiada de aquí de la región de esta parte de la región de Ayacucho Ya está Llegado ¿Campeón? Está arriba ¡Mig � SHT Está arriba! Bueno Vamos ya llegamos Ya estamos viendo la cruz Ya estamos llevando Ya vamos llegando no vemos que hay asientos que más miren tuna y un hornito y bueno llegamos acá está la cruz de este mirador qué hermoso qué bonito todo vamos a ir por este lado ¿ese será el río Mantaro? ¿cuál será? a ver si me lo hacen saber gente que conozca miren qué preciosura de vista este mirante mi mamá ¿dónde se ha metido? miren todo esto miren el cielo hermoso vamos a ir más para acá para poder enseñarles a todos ustedes también esta maravillosa vista miren 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 estamos creo que eso es un baño ¿no? especie de baños wow miren esta vista maravillosa miren estamos aquí en la región de Ayacucho justo muy cerquita aquí de Huanta estamos filmando cubriendo todo esto lo que es el mirador de Huatascaya si no me equivoco espero no confundirme con el nombre y miren la vista preciosa que tiene por allá se ve el río no sé si este es el río el río y este río que será bueno me lo hacen saber por favor pero definitivamente muy hermoso vemos que por allá también hay casita miren que precioso todo muy hermoso todo uy que se da sirena vamos a bajar vamos a bajar para poder seguir enseñando la hermosa vista que tiene aquí esta parte esta parte no sé si todavía pertenece creo que sí pertenece todavía la provincia de Huanta definitivamente muy hermoso todo ello acá hay unos bañitos para cualquier emergencia que tengan ustedes por allá pueden ver por allá está Huanta señores por allá está la ciudad de Huán nuevamente enseñándoles por ahí está si logran ver hacia ese Huante efectivamente y si con todo esto podemos tener esta vista maravillosa bueno que hayan crecido arbustos tunas todo ello lo cual dificulta un poquito para poder ver vamos a tratar de levantar la cámara un poco más para poder enseñar la vista vamos a buscar a mi mamá si mi perrito no se cansa ¿has visto? hay baño ve con cuidado medio verde medio verde movimiento transparente como claro esto es el que no esperaba que lindo que lindo saber mirar que lindo allá formate ese fondo mira ¿dónde? allá mira el río ah sí ese creo que es el río Mantaro el río Mantaro o ese será el río Mantaro ¿cuál de los dos será? por eso pues me pregunto este parece que güey si viene de allá es de allá el río Mantaro pero está viviendo por acá y desembocan por los dos lados el río Mantaro pertenece a Huancayo ¿no? claro este viene de ahí Huancayo está para allá creo entonces ese allá ajá ese es más azul no su agua azul y acá más celeste y este es su agua verde bueno no sé si por la cámara se notará pero sí ¿y qué decías? que mi no iba a llegar ¿quién? que no iba a llegar has llegado es milagro que no iba a llegar